estas son cosas que me molestan que me digan como estelero y si alguno de vosotros trabaja en la industria os vais a sentir bastante identificados así que estar atentos a mí lo que más me toca a veces bastante los collons es cuando la gente llama quieren todos a la misma hora o vale perfecto pero qué pasa a otros llaman desde la hora desde las 7 de la tarde que quieren para las 9 pero algunos que llaman a las 8 menos cuarto quieren para las 9 y os imaginar es nosotros que a las 9 estábamos hasta arriba no le decimos oye quiere una pista de tal para las nueve en punto o mirar a nueve en punto no puede ser porque estamos muy llenos hay 20 pistas antes y no te lo puedo sacar sabes ya pero no puedes hacer allí un hueco así rápido y amablemente le digo que no lo siento mucho no puede ser hay que esperar bueno vale como mucho le daba con 30 minutos más 20 minutos más que yo sé a ver entiendo a la gente que está frustrada y quiere las cosas cuanto antes posible macho pero tienen que entender que nosotros no somos robots pero bueno así es la gente tío otra cosa de lo que más me molesta es cuando se quejan de los precios no somos caros para nada no somos nada del otro mundo me entiendes no te servimos pizza con caviar para nada bueno tengo nosotros tenemos tres tamaños de pizza pequeña y mediana y grande la pequeña vale 10 la mediana vale 13 y la grande vale 22 pavos bueno pero la grande es bastante grande la mediana es bastante grande también y la pequeña por una persona 2,8 viene un tío me acuerdo una vez me dicen buenas quiero una pizza de tal vale mira aquí la lista y te eligen la que quieras vale perfecto vale quiero una pista de tal digo de qué tamaño te la pongo sé qué tamaño es tenis pues mira tengo pequeña y mediana y grande cual quieres una mediana dice que va la mediana digo 13 y ponía bien grande allí 13 euros sabes oye que es un poco caro no no te parece le parece que sabes algunos hasta intentaron regatear pero tú qué te piensas esto que es la casa de empeño eso como sabes bueno no lo dije eso pero en mi mente dije eso total tío y ahora me acuerdo uno también hablando de precios de que va activo creo que fue el caso que más me aguanté de no estallar tío me viene a mí una vez un hombre a ver no sé cómo decirlo para que no parezca así que un hombre que no es de europa dejémoslo así vale y me dice que quiere 3 que vamos pues bueno dijo cualquiera es el mediano o lo grande me dice ponemos los grandes le hago tres que nos veremos a cinco euros el que va a algunos le parece caro a algunos le parece barato y le digo yo son 15 euros y me dice como que 15 euros me quedo así si son 15 euros los que vas y dice oye que es muy caro y en córdoba no en córdoba no almería creo que era por almería por ahí sí me dijo en almería los venderá tus 50 ya pero ahora mismo no estás en almería cabrón estás aquí me entiendes estás en albacete en un pueblo de albacete que no es que no sobre la pasta cojones pero agua y él el muy listo lo que hace fue llamar a su mujer o novia lo que fuese vale y dijo oye cariño te puedes creer que aquí donde estoy vale 5 euros el que va sabes como que es 5 euros y aquí vale 250 no sé qué pues bueno al final me los pagó a muy malas maneras y me dijo que no volvería nunca más por aquí y ya es que le he dicho no hace falta que vuelva aquí clientes como tú a mí no yo clientes como tú no me hace falta todo tal saber cada bar cada local tiene su anécdota tiene su historia para contar eso está claro estas cosas no sólo me pasan a mí le pasan a muchos por no decir a todos entiendes pero qué quiero decir quiero dar una idea en general de que en esta vida a veces a topar con cada gilipollas que ni siquiera vais a creer que existen así que chicos tener mucho cuidado no hay caso a los gilipollas porque si hacéis caso nosotros también soy gilipollas cuidaros no bebáis no fumáis portaros bien